Arracha León, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo ciclo de aulas de salud de Policlínica Guipúzcoa. Y este año como novedad de la mano también del Grupo QuiroSalud, el primer grupo sanitario privado de España. Como venía diciendo, esta es una cita que mantenemos con vosotros desde hace nueve años. Y que año tras año repetimos para acercaros de mano de los mejores especialistas los últimos avances sanitarios en los tratamientos y diagnósticos y todas las soluciones para cada caso. A lo largo de este 2016 celebraremos un total de cinco aulas de salud en los que abordaremos la maternidad, ayudamos a ser madre con la unidad de reproducción asistida el 5 de mayo, las grandes operaciones con pequeñas cicatrices con la cirugía endoscópica y neurología, cirugía general y traumatología el 16 de junio. Después del verano, el 6 de octubre, trataremos el dolor con la unidad de dolor donde se explicarán los tratamientos que existen para olvidarse de los dolores crónicos y puntuales. Y finalizaremos el 10 de noviembre con la cirugía mínimamente invasiva, cuando menos es más, así se va a titular. Una de las novedades de este año será el protagonismo de los pacientes, contándonos su experiencia y haciéndonos eco así de nuestro lema en QuiroSalud, la salud persona a persona. En cada inicio de cada aula de salud se reproduciera un vídeo con el testimonio en primera persona de un paciente que ha sido tratado por la especialidad que se aborde en cada charla. Y como siempre, también seréis los protagonistas en este nuevo ciclo vosotros, participando como siempre lo hacéis, con total libertad, en el coloquio posterior a cada exposición. Hoy, en el primer aula de salud de este nuevo ciclo, comenzaremos hablando del motor más perfecto e importante del ser humano. Sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Al corazón. José Antonio Fernández llegó a sufrir ocho crisis cardíacas diarias y gracias a la operación que le realizaron hace cinco años por la unidad del corazón de Policlínica Guipúzcoa, puede decir ahora que su corazón lo aguanta todo. Gracias a seis bypass y una rehabilitación cardíaca, nos cuenta cómo se encuentra y su experiencia. A continuación, tras una breve presentación del grupo Quiro Salud, asistiremos al testimonio de nuestro protagonista de hoy. Vamos a ver primero el vídeo. De personas que no son un nombre en una ficha, ni un código de barras en un tubo. Son personas, familias, emociones detrás de cada rostro. Estar a su lado es lo que nos hace diferentes. Una visión de la medicina basada en la conexión con el paciente. O mejor dicho, con la persona. Una persona que confía en nuestros recursos, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia. Pero sobre todo, confía en quien le habla de tú a tú. Nuestra actitud nos diferencia. Somos ese auxiliar que empuja la camilla y corre para salvar una vida. La enfermera que después de tomar una vía, toma una mano. El investigador que no se rinde, que sabe que lo que persigue puede cambiar vidas. El médico que ejerce y enseña a sus alumnos el valor de su vocación. Trabajamos para las personas, para cada una de ellas. Quiro Salud es la salud persona a persona. Esa es nuestra promesa, individual, única y repetible. Y la transmitimos con un símbolo amable, de colores cálidos, cercanos, propios. Seguiremos llevando a cabo iniciativas innovadoras. Haremos del futuro nuestro presente. Vamos a ser grandes, no por nuestro tamaño, sino por la fuerza de nuestro compromiso. Porque ser una marca joven, con más de 60 años de experiencia, nos ha enseñado que la fórmula para ser los primeros está en la pasión por lo que hacemos. Tenemos una visión. Quiro Salud. La salud persona a persona. Pues me hicieron la operación en la policlínica y llevaba año y medio, pues que no sabía por qué eran los síntomas que tenía. Yo creía que era fumado mucho, muchísimo, todo el día con un puro en la boca, con un habano. Sí, puro. Estaba todo el día con un habano. Entonces, ¿qué ocurría? Pues yo creía que tenía en la garganta algún carramarro, alguna cosa. Y bueno, estaba un poquito asustado pensando en otra cosa. Y la verdad es que yo no me miraba corazón para nada. Y ni tenía ni idea. Yo creía que el corazón mío era el más fuerte del mundo. Y bueno, parece que sí ha sido así. Bueno, total de que vine aquí y Javier Montes, pues me miró. Y me encontraron, me hicieron un cateterismo y me encontraron que tenía todas las venas cerradas. El 100%. Y llevaba año y medio, me daba ocho veces al día. Unas alginas de pecho. Pero bueno, para calmarle, pues otro puro. Pues fumaba otro puro y bueno, pues tuve la suerte de poder aguantarlo. Y luego, pues bueno, me hicieron la operación. Y con el equipo que él dijo. Y me pusieron 6 bypass. Yo creo que no soy doctor ni médico, pero creo que más hito no hay. Creo que es imposible poner más porque es una barbaridad de tubos ya. Me he sacado de la pierna, me he sacado de la aire. Bueno, pues luego estuve aquí 7 días, he ingresado. Luego he estado en varias etapas haciendo una recuperación cardíaca. Que me vino muy bien. Entonces era al principio cuando se empezó a hacer eso aquí. Yo creía que aquello no valía mucho, pero efectivamente es todo lo contrario. Muy bueno, muy bueno. Te recuperas muy bien. De mente. De salud. De todo. Yo creo que todo el mundo tenía que hacer eso. Es esencial. Y te sientes, pues como un chaval. Ahora mismo, pues yo me siento como si tendría 30 años menos, así de claro. Trabajo todas las horas del mundo. Viajo por todos los sitios. Y sigo con la misma actividad o más. Yo creo que más. Yo creo que más. Porque me encuentro tan bien que vengo cada 6 meses así. Javier Montes me hace una revisión. De todo. Hasta ahora me dice que estoy bastante bien o que estoy bien. Pues ya está. Con eso vamos bien. Vamos bien y nos encontramos perfectamente. Y yo estoy encantado con él y con la clínica. En general todo. Yo notaba que me subía por el esófago algo que me quemaba. Y luego, a unos 20 segundos me duraba. Y luego me quedaban los dos talos así como si sean las anginas. Pero claro, como siempre relacionamos el corazón con el brazo y con el pecho, nunca he tenido ese síntoma. Y sí es verdad que iba también al médico. Y me miraba la garganta y me decía, bueno, pues esto puede ser el duodeno o que sí esto. Y yo le decía que a mí no me dolía nunca nada el estómago, ni una comida. Y todo me sentaba bien. Bueno, pues ahí quizás hubo un pequeño fallo en el ambulatorio, no iba. Y nada, hasta que un buen día notaba que cada vez en un esfuerzo, yo soy cazador, iba a cazar en el monte y me tenía que parar bastantes veces. Y esos síntomas me daban siempre. Siempre me daban los síntomas del esófago y en la garganta. Y ya cuando vine ya sospechaba que era del corazón porque en un cardiograma le vi a una enfermera que puso mala cara. Le vi que puso mala cara y vine rápidamente a mirarme yo por mi cuenta. Y ya aquí el mismo día me hicieron el cateterismo y todo. Me hicieron todo. Y bueno, aguanté, parece que el corazón tengo fuerte, o tenía fuerte. Bueno, yo esperaba que con algún estén que se iba a solucionar. Me dijeron que el estén, pues que corría mucho peligro porque se podía romper alguna arteria. Creo que lo digo bien, ¿eh? Y me dijeron que lo mejor era intervención. Y hicimos la operación y salió bien. Salió todo perfectamente. Y salí de aquí directamente, quería ir a la empresa y fui a la empresa. Quería ver, pues como seguía todo y bueno, pues nada, estuve 10 minutos. Iba algún ratito, pero bueno, incorporarme ya otra vez normal, dos meses igual. Javier me dice que empezaba una recuperación, una cosa nueva, que era una recuperación cardíaca. Yo no había oído nunca, ni sabía lo que era. O sea, efectivamente, estábamos aquí con unas enfermeras y se trataba todo de una bicicleta. Pues hacíamos gimnasia, hacíamos ahí una media hora, luego una hora, íbamos subiendo el ritmo. Y luego pues con un balón, con pesas. Y hacíamos un tipo de gimnasia concreta para la recuperación del corazón, de caderas. Bueno, pues luego cuando empiezas al principio tienes tu duda, si es aquello esto, pero te das cuenta que, oye, te recuperas, pero con mucha va. De los que no habían hecho, de los que he ido conociendo que no habían hecho, pues bueno, estaban como un abuelito a lo nuestro. O sea, nosotros éramos como atletas ya. Quitas el miedo de la operación, quitas el miedo a que tienes que hacer una vida normal, no tienes por qué estar pensando, oye, que yo ahora ya soy un enfermo cardíaco. Y yo digo, no, 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 todo lo contrario, ya te digo, yo no me queda nada. Que me muriera de lo que tenga que morirme, pero creo que del corazón no. Se genera un ambiente muy bonito, te ayudas uno al otro, moralmente, porque hay gente que le cuesta muchísimo hacerlo. Y bueno, le vas animando, le dices, oye, yo cuando empecé que haya estado, pero que tú, y ya lo he conseguido. Y bueno, pues esa ayuda moral es impresionante, lo que te ayuda. Yo creo que nadie es capaz de hacerlo solo. O la edictista que tienen también, es que hay un equipo completo que te ayuda a todo, eh. Sí, sí, hombre, cambias cosas, eh, cambias cosas, o sea, cambias un montón de hábitos y cambias un montón de cosas. Y yo creo que es bueno, es bueno creer en algo también, en algo, no sé lo que hay, pero en algo tienes que creer. Y ser positivo en la vida. En la vida lo más importante es ser positivo. Siempre ver la parte buena. Bueno, pues ya hemos visto el testimonio de José Antonio Fernández, seguro que, bueno, pues a más de uno, eh, bueno, pues le servirá de mucho, seguro. Y eso, y eso esperamos, además. Bueno, decir que el corazón es una máquina perfecta, que necesita del mejor equipo con el que contamos, además, hoy aquí. El cardiólogo Javier Montes, el hemodinamista Mariano Lahrmann y el cirujano cardiovascular Alberto Sáenz, quienes nos detallarán los últimos grandes avances en el tratamiento de distintas patologías del corazón. Bueno, doctor Montes, estamos en sus manos. Comienza usted. Bueno, en la conferencia esta se trata de ver un poquito cuáles son los avances últimos en el tratamiento de las enfermedades del corazón. Lo van a impartir, supongo que de forma magistral, como habitualmente, tanto el hemodinamista como el cirujano, el doctor Sáenz y el doctor Lahrmann. Yo supongo que casi todos los conoceréis, porque ya son muchos años trabajando todos en policlínica. Y yo, en concreto, voy a hablar de una cosa que me ha parecido importante. Está basado un poco en lo que nos ha comentado José Antonio, es decir, es hacer el diagnóstico del infarto de miocardio, de la cardiopatía isquémica, no solo lo habitual, sino lo no habitual. Comentar que hay veces que el tratamiento es otra cosa de lo habitual. Entonces, en eso voy a insistir, básicamente. Bueno, el infarto de miocardio se debe a una disminución en el flujo de las arterias coronarias. Llega un momento en que una arteria se cierra y la zona que riega esa arteria se muere. Ese es el infarto. Esa es la zona de infarto. Es la zona que riega la arteria correspondiente. Dependiendo de la zona o de la arteria que se cierre, pues localizamos el infarto en la cara anterior, lateral o inferior del corazón. En esta diapositiva mostramos una imagen de una arteria coronaria desde la juventud, por así decirlo, hasta que llega el infarto. En la parte de arriba vemos una arteria totalmente abierta. Es una arteria típica de gente joven. Con los años aparece ya una placa... Aparece ya una placa de ateroma que disminuye ligeramente, pero sin generar ninguna clínica. Con la edad y con el pasar de la vida, esas placas aumentan de tamaño y en algún momento ya el flujo es limitado y puede ya aparecer sintomatología. Y muchas veces sobre esa placa se produce un trombo y como consecuencia del trombo hay un cierre completo de la arteria, con lo cual se produce el infarto de miocardio. Para el diagnóstico, que es lo que quiero hablar, del infarto de miocardio hay un trípode de criterios para definirlo. El primero es el diagnóstico clínico, la historia de un dolor isquémico que dure tiempo y que puede ocurrir tanto en reposo como en esfuerzo. Ese es el diagnóstico clínico. Después nos apoyamos en el diagnóstico del electro. El electro tiene unas características definidas para el infarto y además nos dice en qué localización está y como consecuencia sabemos qué arteria se está afectando. El electro siempre hay que hacer cuando hay la más mínima duda de un dolor que pueda sugerir cardiopatía isquémica. Y el tercer trípode que utilizamos para el diagnóstico del infarto es el incremento de biomarcadores séricos, es decir, los análisis que te hacen cuando haces un dolor torácico. Solemos controlar la CPK y la troponina. ¿Cuáles son las características clínicas del infarto? Bueno, pues es un dolor opresivo en el centro del pecho, con sensación de muerte inminente, es como una garra muy intenso. Se puede irradiar a cuello, se puede irradiar a brazos, se puede irradiar a pigástrico, a pigástrico al estómago. Y tener una reacción vegetativa, es decir, presentar mareos, vómitos o suduración. En algún caso puede haber desfallecimiento y en esto suele ocurrir porque se asocie arritmias habitualmente graves o hipotensión. Pero lo que comentábamos antes y un poco lo que nos contaba José Antonio es que no siempre el infarto se presenta de esta manera. Es decir, hay muchas veces que puede presentarse como un dolor de brazo, sobre todo con esfuerzo. Es decir, todos estos síntomas tienen más valor si se asocia al esfuerzo. Pero puede presentarse como un dolor de brazo, de mano, incluso de dedos. Puede aparecer un dolor de espalda. Ese dolor de espalda a veces sí es muy importante. Hay que pensar también en una visión aórtica, que lo valoraremos. Puede haber un dolor de mandíbula, mandíbula, angina, es lo que comentaba José Antonio. Otras veces el dolor es en epigastrio, es decir, en el estómago. En muchos casos, el 20% de los pacientes que tienen un infarto de miocardia no han tenido dolor. Esto es más frecuente en diabéticos, pero un 20% que es un número alto. Y que no tenemos forma de detectarlo, salvo en controles periódicos. Ocasionalmente puede presentar en clínica insuficiencia cardíaca, es decir, fatiga. Fatiga al andar. En ocasiones síncope, lo que hemos comentado, que dentro del infarto se asocian muchas veces arritmias. Y esas arritmias pueden ser la causante del síncope. Y ocasionalmente, pero no tan poco frecuente, aparece como un cuadro banal. Un cuadro casi gripal, incluso están diagnosticados de gripe. Y tú, al hacer un electro de un control en un operador, te encuentras con un infarto. Y preguntas si no hay nada. Bueno, pues pasé una gripe hace dos meses. Es decir, el infarto es muy amplio la forma de presentar su clínica. En este caso, a veces nos plantea dudas con otras patologías. Y es lo que llamamos un diagnóstico diferencial o separar qué patologías pueden asociarse a esa clínica de dolor. Básicamente, hay que pensar en la disección aórtica, que con un TAC lo resolvemos. Una pericarditis, que lo mismo, es fácil de solucionar a través de un ECO. Problemas digestivo, de esófago, de estómago, de vía biliar. Nos pueden generar problemas. A veces, personas que han tenido problemas digestivos, que se les ha tratado y siguen con molestias, hay que pensar que el hecho de que tengan problemas digestivos no quiere decir que no tenga además un problema coronario. Puede haber problemas pulmonares, que hay que diferenciar, como es el neumotoras, el tromboembolismo o las neumonías. Todas estas cosas dan sintomatología a veces parecida a un infarto. Problemas de pared torácica, es el motivo más frecuente de consulta. Son dolores erráticos, a punta de dedo muchas veces, o pleurales, en la región de los costados. Son, en general, fáciles de discernir del dolor coronario, pero ante la duda, con un electro, en el 90% de los casos, resolvemos. Y problemas psíquicos. Hay muchos pacientes con problemas de ansiedad, de angustia, incluso problemas psiquiátricos, que se manifiestan a través de dolores torácicos. Bueno, pues es lo mismo que antes. Si con tratamiento psiquiátrico no funciona, pues hay que pensar que puede haber algo. Pero, en general, lo que hacen es manifestarse la patología esa a través del dolor torácico. Decir que el infarto es la enfermedad más importante que tenemos en los países desarrollados, que muere casi un 50% de la población de un infarto, en España el 41%, que en los hombres predomina más el infarto y en las mujeres más en los problemas de trombombolismo cerebral. ¿Qué métodos diagnósticos utilizamos para llegar al diagnóstico de infarto? El primero, sin duda, es el electro. Con el electro, descartamos mucho, pero hay que decir que hay infartos con electro normal. Cuando el electro es típico no tenemos problema, pero hay infartos con electro normal. Si la sospecha es alta, además del electro, deberemos de hacer otras pruebas. Podemos hacer un eco que nos enseña cómo están las cavidades, cómo está la capacidad de contracción del corazón. Podemos hacer una prueba de esfuerzo, es decir, requerir al máximo al corazón y ver qué pasa. Monitorizados, vemos si se altera el electro, si presenta dolor y eso nos hace pensar que estamos o en un infarto o en una cardiopatía isquémica severa, etc. Cuando en alguna ocasión tenemos un marcapaso o un bloqueo que no nos derrama, que no nos deja ver o valorar bien la prueba de esfuerzo, podemos hacer una gamografía de perfusión, que en el sentido de meter un poco de contraste radiactivo en vena y ver cómo difunde el radionúcleo. Si la difusión es homogénea por todo el corazón, en principio no hay problema. Si hay zonas que capta menos, ahí hay isquémica. Y al final siempre acabaremos haciendo un cateterismo. Primero, para el diagnóstico de seguridad cuando estamos en un infarto. Segundo, para valorar el grado de estenosis. Y tercero y principal, porque en el mismo acto podemos tratar tempranamente ese infarto. Y tenemos otros métodos, como el TAC coronario o la resonancia magnética, que los utilicemos cuando tenemos más tiempo. Este es el típico método diagnóstico de una obstrucción a través de un cateterismo de la descendente. Voy un poco rápido, pero por aclarar un poquito las cosas y luego tener más tiempo para preguntar. ¿Qué medicamentos estamos utilizando en el infarto? Los antiagregantes plaquetarios. Los nitritos, antratos, los retablogeantes, calcioantagonistas, IECAS. Siempre estatinas para bajar el colesterol y por efecto antiinflamatorio de las estatinas en las placas. Y anticoagulantes. En ocasiones, en pacientes que angioplastian estos señores y los tenemos anticoagulados, asociamos anticoagulación y doble antiagregación. No pasa nada. Hay que tener más control, pero se hace. No pasa absolutamente nada. Es decir, no hay una contraindicación, y esto es una pregunta habitual, entre la anticoagulación y la antiagregación. Bueno, este es el tratamiento anticoagulacionista, que ya lo comentará, y el quirúrgico, que lo comentará el doctor Sáenz. Y, por último, decir que es muy, muy, muy importante el tratamiento de educación sanitaria. Es decir, ponerte delante del enfermo, ver qué información necesita, ver qué decisiones va a tomar sobre su vida, y cómo su actitud va a modificar el proceso de la enfermedad. En todas las consultas de cardiología, estudiamos como educación sanitaria y como actividad propia el control de factores de riesgo, que hemos hablado muchas veces, tabaco, colesterol, hay que estarlos midiendo. Con esto lo que hacemos es retrasar la aparición de la cardiopatía isquémica o que la evolución de ella sea mucho, mucho más lenta. Bueno, este es un cuadro de gotero que siempre me encanta. Yo le digo a mi mujer que es una foto de familia y se me enfada. Bien, cuando tenemos un infarto de miocardio hay que ver qué problemas se asocian. Hay que ver si tenemos problemas en la defecación. A la gente le da vergüenza decirlo. Pues hay que decirlo, no pasa nada. Si tenemos miedo en la defecación a realizar esfuerzos. Es decir, estoy poniendo temas muy puntuales que son las preguntas casi diarias. Si hay fatiga con los movimientos, eso es porque hay fallo ventricular y es muy importante detectarlo. Si tenemos dificultad para el sueño. Si tenemos mucha ansiedad por el proceso y cómo lo controlamos. Y aprender que el proceso de la enfermedad y el régimen terapéutico va a hacer que vaya el proceso correctamente. Todo esto lo podemos resumir de una manera u otra lo que es la educación sanitaria o el plan de cuidados en la rehabilitación cardíaca. En la rehabilitación cardíaca lo que hacemos es hacer a los pacientes que realicen esfuerzo monitorizado, controlado. Sabiendo cuántos metros, qué capacidad de esfuerzo tiene. Viendo que no se produzcan arritmias en ese momento. Y luego ir aumentando progresivamente el esfuerzo. Y además les hablamos de los factores de riesgo, de cómo se controlan. Les ponemos dietas, les ponemos tratamiento a veces psíquico, no solo del psicólogo, sino que a veces necesitan medicación. Con todo ello es la última fase del tratamiento cardíaco. Pero yo creo que es muy importante de cara a mejorar la calidad de vida posterior. Ahora va a hablar el doctor Larmann, que es el hemodinamista de la clínica. Muchas gracias a todos por haber venido. Sobre todo a los que les gusta el fútbol, que igual se pierden parte del partido que hoy han partido. Un partido bueno. Bueno, enlazando un poco con lo que decía el doctor Montes, la verdad es que nosotros no curamos. Nosotros ponemos parches. Los que os curáis sois vosotros. O sea, es fundamental que el paciente se dé cuenta de lo que tiene entre manos y que cambie su forma de vida. O sea, nosotros ponemos parches, sobre todo en la enfermedad coronaria. La verdad es que estas charlas yo creo que vienen bien. Vienen bien porque la verdad es que la medicina avanza a una velocidad increíble. Y es muy difícil estar atento de todo lo que sucede. La verdad es que, por ejemplo, en los últimos dos décadas, la medicina ha avanzado más que en los últimos mil años. Y probablemente dentro de diez años la medicina será, o dentro de diez, quince años, será totalmente diferente de lo que conocemos ahora. Los cambios son impresionantes. Entonces, estas charlas están bien porque creo que aprendéis vosotros, pero yo creo que también aprendemos nosotros. Porque muchas veces con las preguntas que nos hacéis nos damos cuenta que hay algunas cosas que igual no las hemos sabido explicar ahora que las explicamos mal. La verdad es que, ¿en qué consiste la cardiología intervencionista? Es el tratamiento percutáneo, que es a través de la piel. Nosotros no cortamos, lo que hacemos es pinchar. Por desgracia no sabemos hacer nada sin pinchar. Esto lo arreglamos pinchando, es verdad. ¿Qué es lo que arreglamos? Las patologías coronarias, las arterias del corazón. Tratamos también la cardiopatía estructural, que es menos frecuente. Son cuando aparecen dentro del corazón agujeros, zonas que se han cerrado mal, que nosotros las cerramos. Y la otra gran patología que cada vez está más es la patología de las válvulas del corazón. Entonces, eso se trata ya todo percutáneamente. Para llegar a las arterias coronarias, ya hace más de diez años, antes las hacíamos desde la pierna, pero ahora simplemente con una punción desde la arteria radial, desde la muñeca, podemos llegar al corazón. Tú pinchas ahí la arteria, subes hasta arriba con un catéter, lo que haces es entras en la coronaria con ese catéter. Todo esto se hace, como muchos sabéis, con el paciente despierto. Lo que haces es inyectar un contraste y lo que haces es ver la coronaria, cómo se rellena con rayos, mediante un aparato de rayos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esta es una coronaria derecha, es un paciente, como veis, la mayoría de los pacientes, claro, vienen y tienen algo. O sea, aunque hay algunos que no tienen nada, la mayoría tienen algo, ¿no? Entonces, este es un paciente que tenía angina de esfuerzo, le daba dolor al andar, y como veis, la coronaria derecha estaba prácticamente obstruida en el segmento medio, era una obstrucción del 90%. Diciendo, ¿qué pasa? Claro, eso es una tubería, al final, la coronaria tubería que lleva la sangre, ¿a qué? Al músculo del corazón. Si está obstruida, le pasa menos sangre. ¿Y qué es lo que pasa? El músculo se queja, la angina es que le llega poca sangre y por eso duele. El infarto, como explicaba el doctor Montes, es cuando se cierra del todo esa arteria, ¿qué pasa? Que no llega sangre y se muere. ¿Cómo lo podemos arreglar esto? Pues, por vía percutánea, podemos hacer lo que se llama una angioplastia coronaria. No es que hay que meter una guía, a través de esa lesión, ponemos un balón que inflamos, y normalmente ya en el 95% de los casos ponemos un stent. La verdad es que el stent no es nuevo. Digamos, poniendo stent, yo creo que el primer stent en España se puso en el año 93. Lo que pasa es que los stent han ido cambiando de forma increíble. O sea, prácticamente cada tres años salía una nueva generación. Los últimos stent que teníamos hasta hace poco eran de cromocobalto y todos con una droga. Al final, el stent es un cuerpo extraño que tú pones en la arteria coronaria. Y muchas veces, ¿qué pasaba? Que en algunas personas reaccionaba su coronaria un poco contra eso. Y así era como una especie de cicatriz por dentro de la coronaria que volvía a cerrar la coronaria. Pero ahora ya los stent con una serie de fármacos que se ponen, eso ha disminuido. La probabilidad de que te ocurra eso es mínima menos del 5%. Entonces, el paciente que hemos visto antes, como le estamos poniendo ahí implantando el stent, mediante un balón, el stent va montado en un balón, y como la arteria queda completamente abierta y normal. ¿Qué es lo que ha cambiado en los dos últimos años? Esos stent que teníamos metálicos, de repente en los dos últimos años salieron unos stent que son absorbibles. ¿Qué significa esto? Son de ácido poliláctico y se van degradando. Se ponen, pero luego se van degradando y terminan desapareciendo. Ese material lo único que se transforma en la sangre en ácido láctico. El ácido láctico es lo que cuando hacemos mucho ejercicio, las agujetas que nos duele y se acumula. Eso es una cosa que no es mala para el organismo. De tal forma, como veis ahí, eso sería nada más poner, esto es ver la arteria por dentro del corazón, una tomografía óptica que se llama. Eso que veis ahí serían las zonas que antes eran metálicas, que ahora son de ácido poliláctico, que están implantadas ahí contra la pared del corazón. Lo negro de todo esto es la luz, eso es el stent y eso es la pared. A los seis meses han empezado, ha disminuido, se han endotrizado y a los dos años ha desaparecido. Dices, hombre, qué maravilla, ¿no? Imaginaos que os operan de la cadera, os ponen la prótesis de cadera mecánica y a los cinco años os ha desaparecido la prótesis metálica y se ha regenerado vuestro propio hueso. Todos firmaríamos, ¿no? Pues esto ya está aquí. Ventajas. Ese vaso, ¿qué hace? Recupera su capacidad funcional. Las arterias coronarias son una cosa estática. Son unas tuberías que cuando necesitan se hacen más grandes, más pequeñas, y una función endotelio-vasomotor, ¿no? Claro, cuando tú pones el stent, eso se pierde. Pero cuando tú pones un stent que desaparece, eso lo vuelve a recuperar. Además, tú cuando pones un stent, ¿qué puede pasar? Al cabo del tiempo, eso es una arteria normal. Si no te cuidas sobre todo, puede volverse a formar lesionae. ¿Y qué es lo que pasa? Tienes un stent, ¿vuelves a poner otro? Se puede, pero intentamos evitarlo. Porque si vas poniendo muchas capas de stent, puede ser problemático, ¿no? Entonces, con eso, dejamos una arteria que al cabo de dos años, normofuncionante, y puedes hacer cualquier cosa. Podría el cirujano ir a operar tranquilamente. Sobre un stent metálico no puede operar. Y problemas, disminuye la probabilidad de problemas en el seguimiento al no tener cuerpo extraño. ¿Cuál es la desventaja que tenemos? Por desgracia, no se puede poner a todos. No todas las anatomías en este momento sirven para esto. O sea, tienen menos fuerza, no es como un stent metálico. Entonces, algunos pacientes calcifican la arteria. La arteria está calcificada y es muy dura. Y esto, como no es metálico, muchas veces no logra expander y quitar la lesión del todo. Pero yo estoy convencido, en este momento ya hay dos casas que están con este stent. Se presenta uno metálico ya biodegradable. Y yo creo que calculo que en tres o cuatro años prácticamente el 90% de los pacientes eran así. El otro gran avance que se ha producido es en el tratamiento de la estenosis aórtica. La válvula órtica es la válvula que separa el ventrículo izquierdo del resto del cuerpo. Cuando el corazón se contrae, sale la sangre, expulsa la sangre que está en el corazón y tiene que ir a todo el cuerpo. El problema es que un corazón que lata a 70 latidos por minuto. Al cabo de un año, esa válvula se ha abierto y se ha cerrado casi 35 millones de veces. ¿Qué significa? Pues con los años, por muy perfecto que sea el corazón, se va estropeando, se va degenerando, se empieza a estropear. ¿Y cómo se estropea la válvula órtica? Se fibrosa y se forma calcio. Entonces, ¿qué hace? Se abre menos, la válvula órtica se abre menos. Pero claro, el corazón tiene que seguir echando la misma cantidad de sangre, con una válvula más pequeña. ¿Qué hace para eso? Aumenta la presión, genera más presión. Entonces, lo que caracteriza a la estenosis aórtica es que aumenta la presión dentro del corazón con respecto a lo de fuera. El problema es que eso aguanta durante mucho tiempo. El paciente puede empezar a tener una estenosis aórtica durante muchos años, no le afecta, no le afecta, hasta cuando es muy severa y empieza con síntomas. El problema es que cuando empieza con síntomas sabemos que aproximadamente a los dos años de empezar con síntomas, el 50% han fallecido. Y a los cinco años, un 20%. Sí que es verdad que para esto teníamos hasta ahora. Ahí veis una válvula órtica degenerada, calcificada, hay nódulos de calcio, hay otros también con engrosamiento. Esto hasta hace poco, hasta hace seis años, la única posibilidad que teníamos era la cirugía. Los cirujanos lo abrían y quitaban la válvula. Bueno, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de los pacientes ahora se vive mucho, la esperanza de vida, entonces cada vez hay más pacientes con estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque es una cosa de la edad. Y pacientes mayores de 80 años, la mortalidad es mayor. No es lo mismo para un paciente de 60, 65 años que un paciente de 80 años, tienes mayor riesgo. Pero claro, antes se decía, pero un paciente mayor de 80 años, le vas a operar y le vas a poner una válvula, ¿cuánto puede vivir un paciente mayor de 80 años? Pues se ha visto que los pacientes mayores de 80 años, a los que ellos se operan a los cinco años, el 70% están vivos. Mientras que si no lo operas, el 22% solo están vivos. O sea que, a pesar de la edad, merece la pena operar. ¿Cuál es el problema que encontrábamos? Que había los pacientes con estenosis aórtica severa, esto es un estudio en toda Europa, el 33% de los que estaban muy sintomáticos. Muy sintomático significaba que si empezabas a andar, en cuanto empezabas a andar, te fatigabas. Incluso tenías fatiga en reposo. El 33% de esos pacientes no se operaban. ¿Por qué? Porque tenía mucho riesgo. Y ahí es donde surgió la posibilidad de la válvula aórtica percutánea. Al principio salieron dos. Una era, estos son válvulas aórticas, lo que se hace es, se pone sobre la válvula aórtica nativa. No hay que operar al paciente, el paciente en este momento lo hacemos con el paciente ya despierto. Una válvula era autoexpandible, es un tejido, el nitinol, que tú lo dejas y el mismo, con la temperatura de 37 grados, se va adaptando a la forma que se le ha dado. Y la otra era expandible con balón. El problema es que esto no lo podemos hacer por vía rara, hay que hacerlo por la pierna. ¿Por qué? Porque sobre todo al principio, meter una válvula cardíaca necesitabas unas vainas que eran bastante gordas. Entonces lo que había que hacer era una buena valoración, tanto por, se puede hacer con angiotac, arteriografía, como veis hay, o la resonancia. Entonces el primer problema que teníamos al principio era que teníamos muy gordos. O sea, 22 French, es una medida del French que significa que teníamos que tratar arterias de más de 8 milímetros. Y muchas no hay. Y sin lesiones. Y el problema es que lo mismo que se estropean las coronarias o las válvulas se van estropeando las piernas. Pero con el tiempo, en estos 5 o 6 años, se ha ido mejorando esto, de tal forma que hemos pasado a tratar ya 16 French. Era hasta hace poco, no funcionaba en depresiva, ahora estamos ya con 14 French. Significa que estamos pudiendo tratar arterias de 5 milímetros de diámetro. Es bajo casi a la mitad. Y el año que viene ya sale 12 French. Hombre, a la radial no llegaremos, pero nos estamos aproximando, la verdad. Con eso que hemos visto, que ha disminuido claramente el número de complicaciones vasculares. Esto ha sido porque ha disminuido las vainas, porque sabemos valorar mejor los pacientes con angiotac y porque ha aumentado la experiencia. No es lo mismo la experiencia al principio que cuando llevas muchos años haciendo. El otro problema, claro, tú cuando pones una válvula oréctrica percutánea sobre una válvula nativa que está calcificada, lo único que haces es aplastar esa válvula. Pero, como hemos dicho, tiene calcio. Entonces, como veis, puede ocurrir que haya zonas donde no se adapta bien y lo que se llama el lig para valvular, que es la regurgitación. Esto se pensó al principio que haciendo muchos tamaños de válvulas iba a solucionar. Pero se vio que no, que no era así. Sin embargo, desde hace año y medio ha salido una nueva válvula que lleva una faldilla que lo que hace es que se adapta a ese calcio y con eso ha logrado disminuir claramente el número de lig para valvulares. Esto es un implante, como veis, desde la pierna. Hemos pasado el tubo, ya veis que es un poquito gordo. Hemos pasado el tubo a nivel de la aorta. Y lo que se hace en ese momento es, realiza una ortografía y vemos dónde la estamos colocando y, como veis, ahí inflamos un balón y sobre ese balón está la válvula. Lo vamos colocando en el sitio que queremos. Lo único que en este momento tenemos que hacer es estimular muy rápido el corazón. En ese momento el paciente le ponemos a 180. ¿Para qué? Para que los latidos del corazón no nos muevan la válvula. Con el paciente despierto lo único que se hace sedado. Es verdad que tenemos anestesista, se hace sedado para que no se entere mucho. Y luego hacemos una ortografía para comprobar cómo ha quedado. Y veis la válvula ya expandida totalmente. Como veis es que es un estén, un estén grande. Es un estén grande que dentro lleva una válvula. Y que hace que funcione perfectamente. Esto es después de la implantación, que siempre haces una comprobación para ver que no tiene eficiencia ordinal. ¿Con eso qué hemos visto? Pues que hemos logrado disminuir lo que teníamos, que estábamos... Yo me acuerdo que al principio estábamos en un 24% de estos LIC que decíamos. Que sobre todo si eran importantes, sabías que a largo plazo podían dar problemas. Bajamos a un 15%. Y ahora con esta nueva válvula estamos entre un 2 y un 4%. Y hasta ahora, ¿a qué paciente le estamos poniendo? A los pacientes mayores que tienen riesgo. Son pacientes que cuando vas a operar son bronquíticos crónicos, tienen insuficiencia renal. Entonces hay unas formas de calcular el riesgo que tienen. Entonces, bueno, el consenso es hacerlo a los pacientes. Pero que hay varios estudios que se han demostrado que en el paciente de riesgo intermedio o de bajo riesgo, la mortalidad con la válvula órtica percutánea es menor que con la cirugía. Entonces, bueno, pues como siempre aquí no funciona. En este momento, ¿qué se está haciendo? Los pacientes mayores de 85 años son los que van a válvula órtica percutánea. Pacientes menores de 70 años van todos a cirugía. Y entre 70 y 85 años se discuten en una sesión quirúrgica. ¿Por qué eso? Porque son muy caras las válvulas. El problema es que una válvula órtica percutánea vale aproximadamente 4 o 5 veces lo que vale una válvula órtica percutánea. En este momento, si el precio se ve fuera igual, lo lógico sería que cualquier paciente mayor de 80 años fuera atavia una válvula órtica percutánea. Que entre menores de 70 años fuera a la cirugía y entre 70 y 80 años se discutiese. El problema de las válvulas que tenemos ahora es que todavía no sabemos la durabilidad. O sea, poner a un paciente 70 años, ¿por qué? Porque los estudios con las válvulas, llevamos 5 o 7 años haciendo estudios con las válvulas. No tenemos más. No sabemos cuánto tiempo van a durar. Sabemos en vitro que en teoría duran 15 años. Les ponen las válvulas, se ponen a funcionar unas máquinas y duran 15 años. Pero en los pacientes no sabemos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues 7 años poniendo válvulas. Y el problema también es que hemos puesto a pacientes que muchas veces son pacientes mayores de 85 años y que no te van a durar 15 años. Pero es que de eso estamos hablando en la válvula órtica. Pero es que en este momento hay hasta 5 compañías desarrollando válvulas de otro tipo. Para la válvula mitral, para la válvula tricuspide y para la válvula pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a decir? Que el futuro que esperábamos, que esperábamos 8 años, ya ha llegado. Tanto para el tratamiento de las enfermedades coronarias como para el tratamiento de las válvulas. Pero que rápidamente vamos a esperar algo mejor. Dentro de 10 años diremos que todo esto está anticuado. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues después de ayudar al doctor Larmann, pues entra a escalofrío. Nos vamos a quedar en par los cirujanos a corto plazo. Pero vamos, que esto no va a ser así, estoy convencido. Porque hoy día hay muchas patologías que al final el mejor tratamiento posible es el quirúrgico. Voy a tratar de explicar lo que hacemos nosotros los cirujanos en la cardiopatía isquémica, en el tratamiento de las válvulas y en el tratamiento de la aorta ascendente, que es una patología cada vez más frecuente y que muchas veces se asocia. Cuando el tratamiento médico no es suficiente o cuando el tratamiento percutáneo no nos puede solucionar todos los problemas de las cardiopatías existentes, pues entramos en escena los cirujanos, que es verdad que somos más agresivos porque tenemos que abrir el esternón y llegar al corazón, pero muchas veces necesarios. En la cirugía coronaria lo que nosotros tratamos son lo mismo que se trata con el tratamiento médico o de forma percutánea, las lesiones coronarias, pero de forma distinta a como lo hacen los hemodinamistas. Nosotros no actuamos sobre la lesión, sino lo que hacemos es, como los fontaneros, vaipasearla, vaipasearla. Actuamos cuando las lesiones afectan a más de un vaso, cuando son lesiones mucho más complejas que lo que ha enseñado el doctor Armanay, afectan a múltiples vasos y cuando está indicado en una palabra. Lo que se trata es de ofrecer a cada paciente el tratamiento más adecuado para la patología que padece. Cuando está afectada una arteria coronaria, pues como ha dicho el doctor Montes, puede ocurrir que tenga angina, si se tapa que haga un infarto y en cualquier caso hay que tratarla de alguna manera. Los tratamientos que tenemos sobre el tratamiento médico y la eliminación de los factores de riesgo, la angioplastia o la cirugía, ninguno es excluyente. Cualquier paciente que esté operado tendrá que seguir un tratamiento farmacológico y un seguimiento por un cardiólogo y muchos pacientes operados a los que se le han realizado bypass a lo largo de los años, pasados 10 años o los años que sean, pues la enfermedad puede progresar y puede necesitar un nuevo tratamiento y a ser posible, pues por el riesgo que supone el volver a operar a un paciente que está operado anteriormente, pues será a través de forma precutánea, llegando a las coronarias o los bypasses que tenga, que se hayan podido destruir y el dilatarnos. ¿Cómo hacemos nosotros la cirugía coronaria? La cirugía coronaria y todo tipo de cirugía cardíaca. La mayoría de las cirugías cardíacas requieren lo que se llama circulación extracorpórea. Eso significa que para la mayoría, en más del 90%, aunque hay algunas lesiones coronarias que se pueden hacer con el corazón latiendo, la mayoría que son lesiones, cada vez nos encontramos los cirujanos con lesiones coronarias más complejas, porque estos señores nos dejan, pues, pues vasos, porque realmente los resultados de la revascularización precutánea están siendo cada vez mejores y nosotros tenemos que actuar en lesiones coronarias con vasos más finos, con lesiones mucho más complejas y, bueno, pues la mayoría de las veces hay que hacerlos con el corazón parado y para ello tenemos que hacer lo que se llama la circulación extracorpórea. ¿La circulación extracorpórea qué significa? Significa que tenemos que parar el corazón. Mientras está el corazón parado, la sangre tiene que llegar al resto del organismo, tiene que llegar al cerebro, a los riñones, al hígado. Entonces, tenemos una máquina, que es la máquina de circulación extracorpórea, una máquina corazón-pulmón, que lo que hace es hacer esa función. Entonces, ponemos un sistema de cánulas en el corazón que recogen la sangre venosa, la llevan a un aparato que, en este caso, hace las funciones de pulmón y luego, a través de la máquina, la perfunde otra vez a la aorta ascendente para que llegue al cerebro, a través de la aorta a los riñones, al resto del organismo. Y, mientras tanto, el corazón puede estar parado y puede estar circulando la sangre por el resto del organismo con total seguridad. Aquí ha habido unos avances tremendos en pocos años. La cirugía cardíaca es relativamente joven. La primera circulación extracorpórea se hizo en los años 50. Esta fue la primera máquina, la que estoy marcando, de circulación extracorpórea, que parecía esto, vamos, una cafetera enorme, vamos, que ocupaba una habitación. Esta, perdón, esta de al lado es de los años 60. Y, actualmente, esta es la máquina de circulación extracorpórea que está conectada al paciente que está aquí enfrente, que está controlada por especialistas, pues, una máquina, pues, compleja. O sea, yo lo he simplificado, pero es un aparato, pues, que requiere, pues, que tiene su complejidad. Y, además, hay que proteger, hay un sistema de protección del corazón, mientras está ese corazón parado, para que, cuando empiece otra vez a latir, pues, no tenga, y le hayamos hecho los bypasses que ahora os voy a enseñar, pues, no tenga lesiones, ¿no? Esto es la máquina de circulación extracorpórea que lo utilizamos en la actualidad. ¿Qué hacemos nosotros como cirujanos? Pues, como os he dicho antes, bypassear las lesiones, no las dilatamos ni actuamos sobre ellas. Espera, me pasa una. Entonces, para, estas son las coronarias, estos son los bypasses. Para hacer los bypasses utilizamos vasos de nuestro organismo, del propio cuerpo del paciente. Utilizamos las arterias mamarias, que son estas que van aquí de amarillo, las arterias mamarias, o la arteria radial. Las arterias mamarias son unas arterias que van en el pecho, van paralelas al esternón, a los dos lados del esternón, por dentro. Entonces, estas arterias no las descolgamos de donde nacen, que son de la suclavia, y las cosemos al vaso que tiene una lesión para que le llegue la sangre adecuadamente. Otro vaso que utilizamos, esto es una mamaria, esta sería la otra mamaria, otro vaso que utilizamos es la arteria radial. La arteria radial es la arteria en la que nos tomamos el pulso. Es una arteria que es larga, es por donde los hemodinamistas también hacen los cateterismos, y cuando se puede utilizar, pues utilizamos la arteria radial. En este caso lo que tenemos que hacer es coserla a la aorta para que desde la aorta le llegue la sangre al vaso. Y el otro conducto que utilizamos para hacer bypasses es la vena safena. La vena safena, lo mismo, se extrae de la extremidad del paciente y se cose en la aorta y al vaso que está lesionado. Entonces, la mayoría de los pacientes que utilizamos pues tienen varias lesiones, y entonces dependiendo de las características del vaso, de la localización, en fin, de una serie de criterios, pues utilizamos combinaciones de estos tres elementos que tenemos para hacer los bypasses. En cuanto a la cirugía de las válvulas, las valvulopatías son las enfermedades que impiden, como ha dicho el doctor Larmann, la correcta apertura o cierre de las válvulas del corazón. Las cuatro válvulas pueden estar afectadas por las patologías más frecuentes, las vemos en la válvula órtica y en la válvula mitral. Hoy día, como ha dicho el doctor Larmann, la cirugía más frecuente y la patología más frecuente es la estenosis aórtica degenerativa. Por desgaste, como hemos visto en las imágenes anteriores, esto sería una válvula aórtica normal y esto sería una válvula aórtica vista desde arriba. La válvula aórtica es esta válvula de aquí, que es por donde sale la sangre cada vez que el corazón se contrae para llegar a la aorta y al resto del organismo. Esto es una válvula aórtica calcificada, estenosada y desestructurada. ¿Cómo solucionamos nosotros este problema? Pues un poco más agresivamente que como ha explicado el doctor Larmann. Lo que pasa es que, vamos a ver, esto es una cirugía que llevamos haciendo, que se lleva haciendo desde hace muchos años y los resultados en pacientes que no tienen patologías acompañantes y que no tienen un riesgo quirúrgico que es inasumible, pues que tenemos unos resultados extraordinarios. Y creo que seguirá siendo el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes. Si es verdad que dentro de diez años me tengo que tragar las palabras que estoy diciendo ahora mismo, porque es verdad que la evolución de la medicina pues es espectacular. Pero hoy por hoy las válvulas que ponemos, las válvulas mecánicas, son válvulas que como los materiales que están hechos pues duran para toda la vida. Cuando nos muramos estaremos convertidos en polvo y ahí estará nuestra prótesis. Y las válvulas biológicas que estamos utilizando nosotros, estadísticamente, tienen una vida media de 15 años. Pero a quien le puede durar 10, a quien le puede durar 20 o toda su vida. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la circulación extracorpórea, quitar la válvula, quitar todo el calcio que de forma precutánea no se quita, quitamos toda la válvula enferma e implantamos una prótesis. Viene una prótesis mecánica, viene una prótesis biológica, dependiendo de la edad del paciente. Hoy día contamos con prótesis biológicas, que son las prótesis biológicas porcinas o de cerdo y prótesis biológicas de pericardio bovino y las prótesis mecánicas. La diferencia es que las prótesis biológicas no requieren el tratamiento de sintrón por la prótesis en sí, otro tema es que se necesita sintrón por otras patologías o arritmias acompañantes, y la prótesis mecánica, hoy por hoy, necesitan la toma de sintrón. En las prótesis mecánicas, se ha evolucionado mucho, de las primeras prótesis, que eran prótesis de bola, que estaban enjauladas, a las prótesis monodisco, que eran un solo disco que pivotaba, o las actuales prótesis que utilizamos hoy día, son las prótesis de doble disco. Y en las últimas generaciones de prótesis mecánicas, se está llegando a disminuir la anticoagulación. Y hay un grupo de prótesis que es posible, que en un futuro no muy lejano, no requieran de tratamiento anticoagulante con sintrón, que sea solamente necesario una antiagregación con aspirina. Un avance más en las prótesis cardíacas son las prótesis cardíacas autoexpandibles. Estas son prótesis que no requieren suturarse. Todas las prótesis cardíacas, las mecánicas de los que hemos hablado, hay que coserlas, hay que quitar la válvula enferma y hay que suturarlas con puntos al anillo que queda después de haber retirado el calcio. Estas prótesis son una forma de implantación muy similar a las que utilizan de forma percutánea. Al final estamos en una batalla un poco con los hemodinadistas por lograr los mejores resultados con el menor tiempo posible de cirugía cardíaca y de circulación extracorpórea para minimizar los riesgos quirúrgicos del paciente. Entonces, estas válvulas se implantan, no se necesita coser y entonces se consiguen unos tiempos quirúrgicos mucho más cortos, con lo cual se minimizan los riesgos. Estos son otros modelos que hay hoy día de prótesis aórticos autoexpandibles. En cuanto a la cirugía de la válvula mitral, hasta hace poco lo más frecuente era tratar la estenosis o dobles lesiones mitrales reumáticas. Hoy día la patología más frecuente que encontramos es la insuficiencia mitral degenerativa. Lo mismo que por desgaste, por mal funcionamiento de la válvula, sin que llegue a estar tan desestructurada como se ven en esta imagen, es un corazón donde se ven todas las cuatro válvulas, como si cortásemos el corazón por la mitad a la altura de las válvulas. La válvula mitral es una válvula que lo que hace es regular el paso de la sangre desde una aurícula al ventrículo, o sea, desde donde se recibe, desde los pulmones, pasa esta a la aurícula, luego tiene que pasar al ventrículo y salir hacia la aorta por la válvula aórtica. Entonces, es una válvula que está sujeta por unas cuerdas que son como un paracaídas y, pues bien porque se elonguen, bien porque se rompan o porque el anillo de esa válvula se dilate, pues a veces se produce una insuficiencia mitral, la sangre va en sentido contrario al que debería de ir, o sea, vuelve hacia atrás y entonces hay que hacer algo. Entonces, siempre que podemos, se trata de reparar la válvula. Reparar la válvula, bueno, pues hay muchas técnicas para reparar la válvula, bueno, se corta, bueno, en fin, hay una serie de técnicas que, algunas muy complejas y al final hay que completarlas poniendo un anillo para reforzar, para reforzar esa plastia mitral que hemos realizado. Cuando no es posible esto, que al final un 35% de las válvulas mitrales se pueden reparar, pero un 70% hay que cambiarlas y hay que hacer un recambio con una prótesis, si bien sea mecánica o biológica. Otra patología que cada vez vemos más asociada, muchas veces asociada a las que hemos hablado, a la estenosis aórtica, a la válvula mitral o a la patología coronaria, es la cirugía de la aorta ascendente, que puede ser de menos a más compleja, puede ser simplemente un aneurisma, que es una hidratación de la aorta ascendente desde donde salen las coronarias hasta donde van los vasos al cerebro, entonces esto se trata sustituyéndola por un injerto de Dacron, que es un tubo de un material especial que se comporta como una aorta nativa. Un caso más complejo de aneurisma sería el aneurisma que afecta a la raíz aórtica, la raíz aórtica quiere decir que afecta a la zona donde nacen las coronarias, entonces tenemos que sustituirlo por un injerto, por un tubo que se llama tubo valvulado, que es una prótesis, donde está la prótesis aórtica, y un tubo que lo empalmamos desde la raíz hasta la aorta ascendente, pero aquí tenemos que coser las coronarias, es un procedimiento quirúrgico más complejo que el anterior, y un aneurisma más complejo de solucionar es el aneurisma que afecta al callao aórtico. El callao aórtico es cuando afecta a los vasos que salen de la aorta y van hacia el cerebro. Entonces, en estos casos, además de la circulación extracorpórea, hay que hacer unas técnicas más de protección, más exhaustivas, que consisten en enfriar al paciente hasta 25 grados, que es mucho enfriar, o sea, de 36, de 37, que es nuestra temperatura corporal, enfriar a un paciente hasta 25 grados hay que enfriarle, pero aquí tenemos que parar toda la circulación, ya no solamente parar el corazón, sino la circulación de todo el cuerpo. O sea, no circula por ningún lado, por eso tenemos que enfriarle para protegerle, y además tenemos que proteger el cerebro para que cuando se despierte no tenga ningún problema, ninguna lesión cerebral. Y ahora aquí os quería hacer, bueno, para acabar ya, toda la cirugía cardíaca que hacemos se hace a través de una esternotomía, o sea, tenemos que abrir el esternón. Y nosotros, que somos el único equipo que utilizamos, utilizamos lo que se llama factores de crecimiento para mejorar la cicatrización del esternón y evitar las infecciones. Después de trabajos experimentales que hemos hecho en animales, hemos comprobado que la utilización de estos factores de crecimiento que se utilizan de forma prácticamente rutinaria en traumatología y ortopedia, los utilizamos antes del cierre del esternón para favorecer la cicatrización, evitar las infecciones y el dolor. Esto lo hacemos con la sangre del propio paciente centrifugamos y al final conseguimos unos cilindros de plasma que son ricos en factores de crecimiento que los implantamos en la zona de esternotomía para evitar sobre todo una de las complicaciones más serias que son las infecciones y que son un drama. Y realmente con esto hemos visto que prácticamente han desaparecido. Y nada más. Ahora estamos a vuestra disposición para comentar lo que queráis y preguntar lo que os parezca. Muchísimas gracias a los doctores Esquerri Cascao. Y ahora ya abrimos el coloquio. Ya saben que el procedimiento es el siguiente. Levantan la mano, como ha levantado allí un señor, y enseguida la azafata se acercará con un micrófono y pueden hacer la pregunta que ustedes quieran, que los doctores estarán seguro que encantados de responderles. Sí, hola, buenas tardes. A mí me han operado hace ocho meses de la válvula mitral, que me han puesto una válvula mecánica, pero todavía tengo mucho dolor en el pecho. Antes les quería preguntar, ¿cuánto tiempo dura ese dolor que tengo en el esterno? Pues, ¿qué quieres que te diga? Hay algunos que no les duele ya desde las primeras cuatro semanas y hay algunos pacientes que, al final, eso es un callo de fractura. Nosotros el esterno lo suturamos también con una sutura especial de acero y se tiene que ir formando un callo de fractura. Y, bueno, molestias puedes seguir teniendo durante un tiempo, pero lo lógico es que poco a poco llevan desapareciendo. Son solamente las molestias cuando estoy mucho tiempo. Ya, pero solo se te quitará. Con el tiempo no te acordarás que estás operado de corazón. A ver, muchas gracias. Nada. La femoral duele dos días. O se rompe. Tenemos ahí un señor que ha levantado la mano desde hace un ratito. ¿Cuál es la duración estimada de una endoprótesis de ahorca? Desde el callado hasta la ahorca de extenderse. ¿De una endoprótesis? Sí, colocada desde el callado hasta la ahorca de extenderse. La endoprótesis no... A ver, la duración es para siempre. O sea, que es de por vida. O sea, es un tubo de dacron que no tiene deterioro. O sea, la prótesis en sí, como las prótesis que utilizamos para la cirugía de ahorca ascendente o del callado, que os he enseñado, la prótesis en sí no tiene deterioro ni desgaste. Muchas gracias. ¿Hay algún caso excepcional que puede tener una infección como en cualquier sitio del cuerpo y que te dé ahí y entonces se pueden provocar roturas y fístulas? Pero son por infecciones y casos muy excepcionales. Sí, pero eso puede ocurrir con las prótesis y con las percutáneas también y con las nuestras y con todo. O con una prótesis de rodilla. Buenas tardes. En realidad, más que preguntar, yo lo que quería es exponer, que en mi caso es totalmente paralelo al que nos ha expuesto José Antonio, que se llamaba Fernández. Lo mío, pues yo hace un año, cuando me enteraron hace 14 meses, estuve durante un año largo con unos, sabemos que eran unos... Acérquese el micrófono un poquito para que se escuchen mejor. Lo mío era un dolor en el centro de la espalda y que se me irradiaba hasta las palmas de las manos. Estuve mirando de columna hasta el sistema nervioso, no lo lograba asociar para nada con el corazón. Bueno, al final, lo que surgió, primero me pusieron dos esténs y después me operaron con ustedes y me han hecho tres bypass. Me encuentro con el nariz. La única duda que me había preguntado, me había aclarado ya que era qué pasa con los dos esténs que quedaron ahí. Parece que se absorben, ¿no? No creo que tengas los reabsorbibles, ¿eh? Tú tienes metálicos seguro. Tú los tienes ahí, los tendrás de por vida. Pero no te van a plantear ningún problema. Pues como ha dicho el doctor Larmann, nosotros no curamos, parcheamos. Es verdad, es que la enfermedad cardiovascular, la coronaria, la cardiopatía isquémica, es una enfermedad que puede progresar. Entonces, lo que hay que hacer es seguir las indicaciones del cardiólogo para evitar en la medida de lo posible los factores de riesgo que nosotros conocemos. Este tema es la genética de cada uno, cada uno puede progresar antes o después o no, o quedarte así para siempre. Pero, bueno, tienes que estar tranquilo que si en un momento dado, pues, o tienes una lesión nueva o uno de los bypasses, pues, ha hecho enfermedad dentro del bypass, aquí está el doctor Larmann para ponerte un muelle. De todas maneras, quiero aprovechar la ocasión para públicamente agradecer a todo el equipo de policía, no solo ellos, sino a todo el personal que tengo alrededor de ellos, por la profesionalidad, no solo eso, sino a todo el cuerpo humano con que han hecho toda la salud. Si las cuatro válvulas del corazón se cierran el mismo número de veces, ¿por qué la válvula aórtica es la que parece que primero se estropea y después la mitral? Bueno, la verdad es que el corazón izquierdo es el que soporta más presión, o sea, la presión más grande la soporta a la válvula aórtica. Bueno, el corazón genera una presión, normalmente, que puede estar entre 130 y 140. La válvula tricuspila pulmonar está soportando presiones de 30 a 40 y la válvula mitral soporta entrada menos presión y uno que tiene que aguantar la presión del ventrículo izquierdo. O sea, es una cosa hemodinámica y por eso es la que más se degenera, porque es con diferencia. Vamos, la estenosis, las degeneraciones en el lado derecho prácticamente no ocurren, son patologías congénicas normalmente o adquiridas por infecciones o así, pero no hay degeneración. La degeneración ocurre en la órtica, sobre todo, y en la mitral. Y es por presiones, probablemente. Hola, buenas tardes. He estado hablando de varios sitios de válvula. Pero no he estado hablando de la válvula, de la opción, de la medicación, de la medicación, de la válvula. ¿Podrías explicar algo de eso, por favor? Pues sí, a ver. Los homoijertos son válvulas de cadáver y, a ver, ha habido fases en que ha habido… Se pensaban que iban a tener una durabilidad similar a las válvulas nativas, pero se ha visto que en algunos pacientes degeneran muy rápido. Y nosotros, pues, por desgracia, hemos sido testigos y hemos tenido que operar en poco tiempo a pacientes a los que hace cuatro o cinco años se les ha puesto un homoijerto. Y reoperar o reoperar un homoijerto es algo terrorífico. Es terrorífico. Entonces, actualmente, bueno, igual pueden cambiar las cosas porque muchas veces son los métodos de conservación de los homoijertos, ¿no? Pero actualmente para hacer ese tipo de… o sea, se utilizan, los homoijertos se utilizan en las endocarditis infecciosas de la válvula órtica cuando está muy, muy desestructurado toda la raíz aórtica y no se puede hacer lo que os he enseñado. Hay un tubo valvulado, que son estas prótesis conformadas que vienen con una prótesis y el tubo, que es lo que viene a ser lo que sustituye a un homoijerto, que puede ser una prótesis mecánica o la prótesis puede ser biológica. Entonces, actualmente se están utilizando los homoijertos, vamos, por lo menos nosotros y la mayoría de los grupos de trabajo, para cuando hay un deterioro tremendo de la raíz aórtica y no se puede poner un tubo valvulado… Sí, sí, ya me imagino que preguntas por eso y no te quiero asustar, ¿eh? Que hay a quien le… o sea, que como las válvulas biológicas, hay quien una válvula biológica le dura toda la vida y hay pacientes que una válvula biológica se les desgasta en cuatro años o algunos incluso menos, bueno, o se rompen o se infectan, pero en fin, que cada… Sí, pues… Ojalá te dure toda la vida. Alguno más también, seguro que… Sí, lo bueno que tienes que pensar es que si te estropea te la arreglaremos percutáneamente. Sí, hoy día es una solución buena, lo mismo que las prótesis biológicas, ¿eh? Las prótesis biológicas que degeneran, pues ahora por eso estamos poniendo nosotros muchas más prótesis biológicas que le poníamos hace años, porque sabemos que si se desgastan o degeneran o se rompen, en lugar de tener que volver a operar, bueno, pues si el riesgo quirúrgico es muy elevado, el paciente ya es de una edad avanzada, pues cabe la opción de poner sobre esa prótesis una válvula percutánea y lo hemos hecho en muchas ocasiones, tanto en mitrales como órticas. Yo no sé, en la población general es muy poquita, me parece que ronda un 3% aproximadamente, ¿no? Sí, un 2% y un 3%, sí. O sea, pero vamos, al que le toca, él le ha tocado de nacimiento. Eso es, no, a él no te cuides, al que le toca... Bueno, señor, gracias. El principio se ha comentado, perdido, pasada solamente a la palabra pericarditis. ¿Podría decirte un poco sobre pericarditis constrictiva? La pericarditis constrictiva, son pericarditis que... Bueno, depende del grado de afectación que genere la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva imposibilita la movilidad del corazón, se hace el pericardio, se llega a constiñir el corazón y no le deja funcionar correctamente. El tratamiento, a veces, cuando no queda más remedio, puede ser quirúrgico, pero los resultados son comprometidos, a veces, y se tiende a esperar y demás, ¿eh? Pero una pericarditis constrictiva es una patología no demasiado frecuente, gracias a Dios. Quizás... Sí, más que, a ver, los resultados, cuando se puede hacer bien, son muy buenos, porque has liberado el corazón de ese pericardio que le consteñe. El problema es que es una cirugía muy agresiva, una cirugía agresiva porque, imaginaros el corazón envuelto, o sea, en un cascarón, que si es una telilla fina que está separada del corazón, porque al final el corazón está recubierto por el pericardio, pero es un espacio ahí virtual que el corazón está flotando, digamos, el pericardio. Y en las pericarditis constrictivas el pericardio está íntimamente, íntimamente adherido al corazón y hay que despegarlo lo que se puede, porque evidentemente no se puede todo. Se hace lo que se llama una pericardiectomía frénico-frénica, o sea, desde el centro hacia los lados para que liberar el corazón y que pueda llenarse y vaciarse correctamente. Es una cirugía agresiva, más agresiva de lo que parece, pero si se hace bien y no hay complicación y tal, los resultados son buenos. ¿Alguna pregunta más? La fibrilación auricular es una arritmia en la cual la aurícula dispara impulsos de manera muy rápida y no pueden llegar al ventrículo esos impulsos. Se limita la entrada de impulsos. El corazón se contrae de manera no rítmica, puede ser más o menos rápido. ¿Qué importancia tiene la fibrilación auricular? Desde el punto de vista cardíaco, la contracción de la aurícula supone de un 20 a un 30% del gasto cardíaco, pero en pacientes en situación límite eso es mucho. Entonces, hay que conseguir colocar al corazón en un ritmo, sobre todo, que sea adecuado. Y además de lo que puede suponer para el funcionalismo cardíaco, la aurícula en fibrilación se considera como un saco sin capacidad de contraerse, sin capacidad de eliminar la sangre que le llega. Es un saco de pasos, sin más. Como consecuencia, es muy fácil que en las zonas de remanso, sobre todo en la orejuela, se formen trombos. Y el mayor riesgo de la fibrilación auricular es la salida de trombos a todo el sistema circulatorio. Si va una pierna a un brazo, pues se puede sacar más o menos fácil el trombo, pero si va al cerebro, va a tener un problema severo. Entonces, en estos casos, lo que hacemos es anticoagular. Con la anticoagulación, logramos evitar ese riesgo y con medicación, ya sea beta o lo que antes o lo que sea, conseguimos controlar la frecuencia cardíaca. En esa situación, una persona con fibrilación auricular puede hacer una vida normal y hay que tener en cuenta que un 30% de la población de más de 70 años tiene fibrilación auricular. Y en los pacientes que no se puede anticoagular porque hagan sangrados o tengan riesgo, o se puede cerrar la orejuela percutáneamente también. El 90% de los trombos se forman en la orejuela y la cerramos de forma percutánea. A los pacientes que no les puedes anticoagular o que a pesar de la anticoagulación hacen sangrados o hacen algún ictus o algún trombo. El adiro evidentemente no es efectivo en la fibrilación auricular. La fibrilación auricular lo que hay es que anticoagular. La eficacia está en la anticoagulación, no en la antiagregación. Cuando tratamos vasos, arterias, antiagregamos, cuando tenemos patología de cámaras cardíacas, habitualmente anticoagulamos. Es decir, que evidentemente para la fibrilación auricular no hace falta, por la fibrilación auricular, tomar aspirina. Adelante. Buenas tardes. Yo estoy tomando media pastilla de cinturón por la rindia. Y me han aplicado, me han aplicado un fibrilador. ¿Cuál? Y lo viene fibrilando el aparato. No conozco un momento ni lo viene el tema. En principio se me ha quitado, digamos, la rindia. Pero en el momento se puede ser reversible, es decir, que no voy a poder aparecer. ¿Se puede aplicar otra vez un fibrilador? Vamos a ver, lo que a usted le habrán hecho ha sido una cardioversión. Es decir, lo que han hecho ha sido hacerle una desfibrilación, una desfibrilación externa. Entonces, el riesgo de la fibrilación auricular es que en cinco años el 40% vuelve a caer. Muchas veces se vuelve a hacer cardioversión y perfecto. Lo ideal es mantener el ritmo sinusal. Y intentarlo mantener, yo decir, a cualquier precio. Es decir, si hace falta hacer una, dos o tres cardioversiones en el plazo de seis o ocho años, es el mejor tratamiento del mundo. Porque si está en sinusal no hay que anticoagular habitualmente. Mientras que si estás en fibrilación auricular casi siempre hay que anticoagular. ¿Cuál es el riesgo? Cuando entras y sales en fibrilación auricular. En ese caso sí que habría que anticoagular. Si estás entrando y saliendo o en el holter vemos que estás una hora en fibrilación auricular al día o lo que sea, ahí sí que anticoagulamos. Muchas gracias. Tenemos una señora que quiere preguntar. Adelante. A ver. Y solo tiene un aneurisma, no tiene patología la válvula ni nada. Sí, sí. Bueno, pues hay unas, hay, hoy día hay unas medidas que por encima de esa medida pues se recomienda la cirugía para evitar la rotura. Y viene a estar en torno a 55 milímetros. Entonces lo que hay que hacer es un control anual y bueno, pues ir viendo si, o si hay un crecimiento en un año importante. O sea, si crece, si se ve que está creciendo. Pero si no, pues a lo mejor, ¿cuántos años tiene usted? Pues a lo mejor sigue con ese tamaño pues de proida. Por eso. Lo que tiene que controlarse y sobre todo pues que no haya otra, no. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerles a los doctores, al doctor Montes, al doctor Larman y al doctor Saez. Muchísimas gracias por su aportación. Y sobre todo, bueno, pues agradeceros también a vosotros que hayáis estado aquí y yo simplemente me queda emplazaros al día 5 de mayo que trataremos el tema de la reproducción asistida. Esquerri Casco, Mille Esquer y nos vemos el mes que viene. Gracias.